En este mes, funcionarios del Instituto Costa Vicente del Café brindarán la proyección de la producción cafetalera 2016-2017. Precisamente se aprovechará para brindar los resultados del estudio que se hizo tras la afectación de la floración en algunas plantaciones. Esto porque los cambios climáticos extremos de este año afectaron la florea en algunas de las plantaciones de café, sobre todo en comunidades como La Ceniza, La Angostura y otras en Pérez Celedón. Esos cambios de temperatura en la etapa transición de la época seca a la lluviosa afectaron la flora. Esta situación podría generar una baja en la producción en algunas zonas. La falta de agua asociado a una alta temperatura incidió en algunas regiones, en algunas comunidades del cantón, en que la floración se diera o se diera tardío y en algunos casos la planta abortara la floración. Eso, para información suya y de los televidentes, ya se hizo una evaluación, estamos en el proceso de los datos y la idea es poder suministrar un dato aproximado de la posible reducción que vaya a haber en algunas zonas. A pesar de ello, la zona alta no fue afectada y ahí se espera un incremento en la producción. Dichosamente, la zona alta, la parte de Rivas, la parte de Páramo y San Pedro, en la parte de San Jerónimo, están en una mejor condición y entonces eso nos hace augurar que la disminución que se va a dar en distritos como Platanares, Daniel Flores, alguna parte, San Isidro, La Amistad y Pejo Valle vaya a ser compensada por la mayor producción en estos otros distritos. Debido a las afectaciones, en el café brindarán recomendaciones para que los productores que fueron perjudicados con esto sepan cómo actuar. Es definitivo, sobre todo los agricultores, los cafetaleros de estos distritos que estamos comentándoles, ellos van a tener una disminución en la producción y entonces eso es algo que hay que paliarlo de alguna otra manera. Ahora que entraron las lluvias, también hay preocupación sobre todo por la aparición del hongo ojo de gallo y hasta la misma arroya. Es probable que las zonas de mayor altitud con problemas de humedad también vayan a ser afectadas, pero sobre todo por ojo de gallo. Entonces, la idea es indicarle al agricultor que si tiene dudas sobre el proceso, sobre la forma de combate, que se comunique con la oficina regional, pueden solicitar las visitas a las fincas que son gratuitas, el recurso no se cobra y entonces poderlos atender a nivel de las fincas. Y roya, obviamente no se puede descuidar porque es una catalogada como la enfermedad de mayor importancia a nivel del mundo en el café. Entonces, igualmente, estar haciendo las evaluaciones correspondientes y las aplicaciones de fungicidas. En Pérez de León hay más de 9.000 productores de café.